Ya se ha capacitado, de hecho, es uno de los distintos de protección civil interna. Y el que todo el personal tiene que estar capacitado para saber qué es lo que le toca hacer en un momento de contingencia. Entonces, ¿les carta un suceso similar a lo que ocurre en el norte del país? Pues, dadas las condiciones que se dieron en aquel lugar, sí, no tenemos...